Música Buenas noches amigos, amigas, esta es la edición fin de semana de Punto de Vista vamos a dialogar sobre temas que están llamando la atención pero además que tienen que ver con la formación que hay en casa antes de darle la bienvenida a nuestra invitada quiero referirme a también lo que ha sido esta semana primera plana en los medios de comunicación local el fallecimiento del vicepresidente regional José Luis Guasasquiche creo que más allá del hecho lo importante es seguir haciendo votos de solidaridad por la familia fortaleza en estos momentos y además también dejarnos de especular sobre lo que pueda pasar en el gobierno regional creo que el ingeniero Guasasquiche no ha terminado de enterrarse y estaban con unas bromas la verdad que a veces nos preocupa de qué clase de personas qué tipo de seres humanos somos nosotros como que si la vida o si un cargo, un puesto, un tema político tendría que estar por encima de las situaciones que se están dando con las familias en relación al tema y eso sí creo que es un jalón de orejas para todos para periodistas quienes han estado haciendo situaciones, comentarios, especulaciones para políticos y para la gente que se está desempeñando los cargos en la función pública bien, de este tema y está vinculado a lo que queremos hablar está con nosotros la psicóloga, psicoterapeuta de ahora, coordinadora del Centro de Emergencia de Mujer la autora Vilma Vilca Pareja ella está y acaba de asumir la coordinación del Centro de Emergencia de Mujer el día lunes es el día de la no violencia contra la mujer en particular no queremos focalizarnos solo a ese tema sino de un tiempo a esa parte los noticieros presentan titulares muertes, violaciones, abuso sexual hijos que asesinan a sus padres hijas que la ambición las lleva no sé qué en fin, la psicóloga, la psiquiatra Marixa Díaz del Hospital Regional nos decía el índice de adolescentes farmacodependientes la autora María Gneira que es nuestra amiga muy cercana y a la cual estamos analizando temas permanentemente preocupada porque estamos mirando el fruto el joven ya que está cometiendo situaciones de violencia al extremo pero no estamos echando mirada a qué clase de personas estamos formando y para dialogar sobre esto está con nosotros la psicóloga Vilma Vilca Buenas noches, bienvenida a Punto de Vista, doctora Buenas noches, señora periodista es un gusto para mí poder estar en su programa para poder hablar de ese tema tan importante que es sobre la violencia que está pasando en nuestra sociedad y nos preocupa realmente a todos qué está pasando y uno dice la sociedad y mira mucho o mira un todo pero qué está pasando en nuestras casas qué está pasando en la escuela qué está pasando en la comunidad y cómo estamos construyendo las relaciones hijos-padres-hermanos creo que ahí nos está faltando reflexionar, interpelarnos ¿cuál es la experiencia recogida por usted? bueno, mire, manifestar que el año pasado realicé una tesis de investigación en maltrato infantil y he ahondado mucho sobre este tema y quizás el punto aquí es que dentro de las familias estamos viviendo relaciones de poder relaciones de abuso de poder no se dan relaciones horizontales entonces ahí es donde se va generando la violencia por ejemplo, los padres ejercen abuso de poder con sus hijos cuando los castigan, cuando los amenazan cuando consideran que una forma de disciplinar, de formar a un hijo es a través del ejercicio de la violencia y creo que esto lo hemos arrastrado desde décadas, generaciones tras generaciones donde tenemos el concepto de que lo punitivo, lo sancionador va a cambiar, va a modificar la conducta de un ser humano o sea, lo punitivo y lo sancionador ¿a qué estamos hablando? ¿el grito? ¿el maltrato? ¿o estamos hablando de no ves televisión el día de hoy? ¿no ingresas a tu Facebook? ¿no vas al cine? ¿de qué forma nos estamos viendo el tema de sancionar? ¿de disciplina en todo caso también? claro, muchas veces confundimos en nuestras familias la disciplina con el castigo y quiero acá ser enfática en que esas son cosas totalmente diferentes el castigo es generar en el otro dolor, infrigir culpa, ¿no es cierto? eso busca el castigo en cambio la disciplina está abocada a formar al niño está abocada a ser de él una persona que pueda razonar y aprender de las consecuencias de sus actos entonces, cuando hablamos de no ves televisión o no entras al Facebook ahí no estaríamos hablando de castigo pero podríamos hablar de consecuencias pero es importante de que sean acuerdos que la relación entre el papá y el hijo sea una relación horizontal y ellos conversen y digan bueno, si tú no cumples tal cosa el acuerdo es que va a ser esta la sanción es muy diferente cuando el papá ordena y lo somete al hijo ¿no? porque él está en una posición encima y el hijo está en una posición abajo ¿no? entonces yo creo que es importante enfocarnos acá en qué hacer las relaciones tienen que ser horizontales y las relaciones tienen que ser el papá con el hijo tiene que negociar tiene que llegar a acuerdos y el hijo cualquier consecuencia de su conducta tiene que ser para él mismo poder crecer como persona ahora, aquí hay un elemento que me preocupa porque lo que se ha visto a la luz de estos jóvenes el cual asesinó a su mamá y que tenían pensado asesinar al papá lo que veíamos es que un padre y una madre proveedora el niño pedía o el adolescente pedía y el joven pedía y siempre hubo que es un poco el análisis que se ha dado en los medios de comunicación entonces uno dice también este sentimiento de culpa de papá o mamá que todo el día trabaja y entonces ¿cómo me relaciono? ¿a partir de quién cuida? ¿la abuela? ¿el familiar? o sea ¿dónde queda la comunicación? ¿dónde queda el diálogo? ¿cómo usted plantea negociar y acordar si no hay comunicación? Perfecto sobre lo que acaba de decir quiero enfatizar en dos cosas primero los estilos de padre quiero por favor acá ser clara hay cuatro estilos de papás los permisivos los democráticos los autoritarios y los sobreprotectores el estilo ideal es el democrático que está en relación a lo que hemos dicho negociar conversar seguro que esta mamá del caso que estamos hablando fue una mamá permisiva fue una mamá que no aplicó normas por favor no confundamos normas con castigo reglas con castigo ¿no? es muy diferente que yo converse con mi hijo y le diga mira la regla es que tú llegas todos los días a las 10 de la noche esa es una regla ¿no? a que si tú le dices mira si no vienes a las 10 yo te pego te golpeo te boto de la casa ajá ya o sea siempre tiene que haber un elemento adicional negativo que condiciona o sea que el niño o el adolescente no lo va a hacer porque tendría que llegar como un acuerdo pensado interiorizado sino que porque me va a pasar esto porque me van a reprimir porque me van a quitar o porque me van a dar en el mejor de los casos ¿no? o sea ahora doctora esto es posible a ver ¿por qué nos está ocurriendo? el joven que acaba de asesinar a su pareja y generó toda una situación de falsedad 17 años de ella año y medio de relación él 23 años estamos hablando de dos relaciones jóvenes pero que finalmente este la asesinó y la narración yo me he quedado espantada de cómo él ha narrado en una primera versión inventando y una segunda versión ya diciendo la verdad ¿qué está ocurriendo? ahí ¿qué cabe dentro de estas personas? bueno enfatizo nuevamente en este tema de que los niños forman su personalidad los cinco primeros años de vida lo que los papás hagan con estos niños durante los cinco primeros años de vida los va a marcar si tú como papá maltratas si tú como papá eres permisivo no pones normas conscientes le dices al hijito si me vas a comprar a la tienda te voy a pagar un sol ya lo estás enseñando les estás enseñando al niño a ser manipulador le estás enseñando a hacer al niño las cosas por conveniencia por interés ¿no? entonces ¿qué es lo que está pasando? es ese tema vamos a las familias ¿no? vamos a las familias a veces el papá no es consciente de la tremenda responsabilidad que tiene al ser papá ¿no? dicen muchos que estudiamos una carrera estudiamos para muchas cosas pero no nos formamos para ser padres y esa es la profesión más difícil es la tarea más difícil que nos toca vivir ¿no? entonces los papás tienen que tener presente que a sus hijos les tienen que enseñar a valerse por sí mismos esa debe ser la consigna ¿no? tiene que ver algo con en estos dos últimos casos que han salido a los medios ha salido a relucir el hecho de que no eran hijos de que el tema del odio ¿no? por parte de los jóvenes y en el caso del otro el feminicido que mató a la jovencita de 17 años o al adolescente ese también no era hijo de entonces sale un tema nuevo ¿no? yo en lo particular no creo que tenga que ver si es hijo o no es hijo biológico ¿no? pero tiene que recaer nuevamente en la crianza en la que usted dice o sea ¿cómo también a quienes tienen un hijo que no son directos adoptados o trae vientre alquiler o qué sé yo mi percepción equivocada que puede hacer es que a veces somos más sobreprotejemos más damos más o sea como que esperamos tanto ese niño y quizás por ahí se dan estas cosas ¿tiene que ver esto? o sea yo más hablaría y hay investigaciones al respecto sobre familias disfuncionales y familias funcionales ¿no? entonces los hijos que provienen de familias disfuncionales pueden caer en varios varias conductas ¿no? como por ejemplo el pandillaje el consumo de drogas tendencias psicopatológicas ¿no? hay personas que tienen conductas psicopatológicas ¿qué quiere decir? que no tienen remordimiento ni sentimientos de culpa por lo que hacen ¿no? pero ello radica en el tema de ser una familia disfuncional ahora un hijo puede ser vivir en una familia solo con la mamá y los hermanos y puede ser una familia funcional o sea no necesariamente que exista la figura del padre significa que va a ser una familia funcional un hijo una familia está compuesta por papá, mamá e hijos pero el papá golpea a la mamá el papá golpea a los hijos ahí estaríamos hablando de una familia disfuncional entonces lo que tenemos que enfocarnos es empezar a tener familias funcionales un minuto para acabar el centro de emergencia mujer ya que se necesita no solamente la atención psicológica porque ustedes atienen a la persona que va agredida maltratada abusada ¿por qué no entrar a trabajar con los medios sobre estos temas? hoy hay una demanda una exigencia que la gente quiere escuchar quiere saber qué debe hacer cómo me debo comportar usted lo ha dicho no hay padres ni madres que nos han formado para eso pero cómo nos relacionamos no podemos estar viendo las primeras planas todos los días de esa situación algo hay que hacer sí, en realidad les comento que a mí no me gusta ver la televisión porque solo veo violencia y las personas como que nos vamos cargando de muchas cosas yo pienso que también los medios de comunicación deben ser utilizados para trabajar a través de la prevención o sea, no solo ver las consecuencias sino saber qué hacer empezar a formar a nuestras familias y yo creo que es importante que a través de los medios de comunicación por ejemplo haya programas donde se traten este tipo de temas me encantaría mucho que en ICA se empiece a trabajar a nivel de los medios de comunicación diferentes temas que trabajen los psicólogos los psiquiatras y empecemos a formar a nuestras familias Sí, además lo decía porque si bien el día lunes es el día de la no violencia contra la mujer siempre estamos mirando a la mujer pero no estamos mirando al victimario que lo lleva también o sea, cuáles son los sentimientos que tiene y si es recuperable o no o sea, eso también es un tema que nos corresponde como sociedad como medios y como actores y como Estado en ese caso ustedes entonces ahí sí más o menos que es posible ya en estos 30 segundos minutos que nos queda que es posible hacer juntos para no estar todo el tiempo dando este tipo de cosas o malas noticias o hablando de estas situaciones invitar quizás a las familias a hacer un autoexamen una reflexión de cómo están viviendo dentro de sus hogares y empezar a buscar ayuda tenemos profesionales a los que podemos acudir si tenemos alguna duda una inquietud y básicamente cuando nuestros hijos están pequeños que es cuando se están formando Muy bien muchísimas gracias hemos dialogado con la psicóloga psicoterapeuta y es Magister Vilma Vilca Pareja y coordinadora del Centro de Emergencias de Mujer más allá de hablar de lo que hace el Centro de Mujer queríamos tenerla como especialista por el bagaje que ella tiene en el expertise analizando un poco estas situaciones y prometemos tenerla seguido porque nosotros sí tenemos mucho empeño en que estos temas ingresen a ser conversados en sus casas y pueda ser parte de los estilos de vida para ver qué estamos qué está pasando no es tema una responsabilidad solo de los victimarios vuelvo a decir es un tema de todos una responsabilidad nos vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestra segunda invitada aquí en Punto de Vista ¡Gracias! ¡Gracias!